Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que hoy vamos a hablar de YouTube, de la plataforma de YouTube, la que nos va a permitir publicar todos nuestros tutoriales en la red y permitir que otras personas puedan, nuestros alumnos o quien queramos, puedan ver nuestras creaciones. Vamos a ver primero por qué escogimos YouTube. Escogemos YouTube primero porque todos los usuarios de la comunidad de la Universidad de La Laguna tienen una cuenta asociada de ul.edu.es, que puede tenerla activa o puede que no, pero en cualquiera de los casos esta cuenta está asociada con Google, por lo cual todos sus servicios, Google Drive, el Gmail o también YouTube, están asociados a esta cuenta para ese usuario. Es decir, todos tenemos, todos los miembros de la universidad, tenemos una cuenta de Google asociada a nuestro correo y por tanto tenemos un canal de YouTube, que puede que estemos utilizando, puede que lo tengamos dormido o puede que lo tengamos activo. En cualquiera de los casos vamos a intentar ver nuestro canal, vamos a intentar personalizar un poco con nuestro dato ese canal, vamos a ver un poco cómo es un canal de YouTube y también vamos a coger algunos de los videos que hayamos hecho de tutoriales y vamos a proceder a subirlo a la plataforma de YouTube para dejarlo accesible. También, hablando de accesibilidad, vamos a intentar configurar, ver los tres tipos de visibilidad que tienen los videos que subimos a YouTube. Esto nos permite que, puede que queramos que todos los usuarios puedan ver nuestro video o solo nosotros o tal vez solo aquellas personas a las que nosotros decidamos. Así que nada, comenzamos. Bien, pues lo primero de todo es entrar en un navegador y acceder a una cuenta de Google y aquí también podemos acceder a través de la universidad con acceso.wll.es en el cual, pues, podemos meter nuestra cuenta universitaria que sería, voy a entrar otra vez, acceso.wll.es Vale, aquí. Y voy a, por ejemplo, a poner la cuenta que tengo como alumno de la universidad. Vale. Le doy a login para poder acceder y bien, ya estoy logueado. Aparentemente no ha pasado nada, pero lo cierto es que sí. Voy a acceder ahora a Google y vamos a ver cómo aquí arriba ya tengo personalizado lo que es la plataforma de Google. Tengo, como ven por ahí, mi foto de alumno de ingeniería informática. Bien, pues, lo siguiente que vamos a hacer, una vez que ya hemos accedido a través de nuestra cuenta institucional, es acceder a YouTube. Escogemos YouTube. Y nos lleva aquí. Como veis, ya en YouTube aparece la opción de mi canal porque ya yo estoy logueado. Si ustedes no estuvieran logueados, como es el caso, vamos a intentar loguearnos otra vez. Perfecto. Vamos a entrar a través de YouTube. ¿Veis? Aquí ya te aparece el botón de iniciar sesión. No estoy logueado, por lo tanto, tampoco te aparece la opción de mi canal. Le damos a iniciar sesión. Escogemos, en este caso, pues, otra cuenta que no es ninguna de estas. Sería alu0100466751. Arroba.ul.edu.es Me lleva otra vez aquí. Introduzco la contraseña. Le doy a iniciar sesión. Y ya estaría dentro de la plataforma de YouTube como mi estatus de usuarios, como vamos a ver aquí ahora mismo. ¿Veis? Perfecto. Bien, pues voy a entrar a mi canal a ver qué es lo que tengo. Voy a entrar. Como veis, tengo un canal, pero no lo tengo ni personalizado, ni tengo foto, ni tengo nada. De hecho, este canal, como alumno de la universidad, lo tengo, digamos que dormido, desactivado. Así que vamos a empezar por activarlo. Lo primero de todo, pues podemos, como veis, aquí tenéis una serie de opciones en la que podemos añadir, pues, una cabecera para nuestro canal. Podemos cambiar la imagen de fondo. Podemos cambiar nuestra imagen de cuenta. Podemos añadir una descripción a este canal. Vamos a empezar a hacerlo. Por ejemplo, en este, dice editar icono del canal. El icono de tu canal procede de tu cuenta de Google. Cualquier cambio que hagas puede tardar unos minutos en aparecer. Vale. Vamos a verlo. Voy a subir una foto y voy a escoger, por ejemplo, esta de aquí. Le digo que sí. Tiene un poquito de baja resolución, pero bueno, no pasa nada. Bien, ya tengo una cuenta. Si ahora yo vuelvo a mi canal y actualizo la página, en teoría, debería de cambiarse la imagen. Lo que pasa que, como hemos leído, pues, tarda un poquito en actualizarse. También podría añadir una cabecera, pero vamos a dejarlo de momento ahí. Podemos añadir quizás una descripción del canal. Este es un canal de prueba para el curso de videotutoriales de la Universidad de la Laguna. Vale, le decimos que sí, que listo y perfecto. Ya tenemos nuestra descripción, tenemos nuestro canal de, el nombre de nuestro canal, que en este caso coincide con nuestro nombre de usuario. Y tenemos una foto subida, aunque todavía no se vea. A ver si podemos actualizar y se ve. No, tenemos que esperar un poco más. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es proceder a subir un vídeo. Como veis, aquí no hay nada, no se ve nada. Por tanto, vamos a intentar llenarlo con lo que podamos. Por ejemplo, aquí, ves que aparece vídeo subido. Solo tú puedes verlo. No ha subido ningún vídeo público recientemente, por lo que esta información no aparecerá en tu canal. Para añadir contenido, pulsa aquí en subir un vídeo. Vamos a subir un vídeo. Yo en este caso, voy a subir una cabecera de vídeo que hice hace poquito. Como veis aquí, cuando le doy a subir vídeo, pues hay diferentes módulos que te permiten, digamos, de alguna forma, escoger qué tipo de vídeo quieres subir. En el cuadro más grande, el principal, el que casi todo el mundo utiliza, pues tenemos la opción de poder subir un vídeo desde nuestro ordenador. Pero también podemos importar vídeos o fotos desde nuestro catálogo de Google Fotos. Podemos subir un vídeo que estemos emitiendo ahora mismo en directo, por lo cual tenemos también la opción de hacer streaming de lo que queramos. O podemos crear, digamos que de alguna forma, vídeos o presentaciones a través de contenido que tengamos también en nuestra cuenta de Google. No es el caso. Nosotros lo que queremos subir es un vídeo. Si os fijáis, aquí ya aparece, dice, selecciona los archivos que quieras subir o arrastra y suelta archivos de vídeo. Y aparece un pequeño cuadro en el que podemos modificar la privacidad de nuestro vídeo a subir. Tenemos tres opciones. Público, oculto o privado. Público es la opción por defecto. Si tenemos un vídeo subido con la característica de privacidad público, significa que todo el mundo puede ver nuestro vídeo. Es decir, la mayor parte de los vídeos de YouTube son públicos. Por lo contrario, privado significa que nadie puede ver el vídeo a excepción de nosotros, los dueños de nuestro canal. Los dueños del vídeo que hemos subido. Y hay un paso intermedio entre el público privado, que es oculto, que significa que el vídeo nadie lo va a ver si lo busca en tu canal, pero sí que pueden verlo si tienen el enlace que tú les pases del vídeo. Esto es ideal para si necesitáis poner un vídeo en vuestro campus virtual, pero os da vergüenza o no queréis que esto se haga público, sino que sea solo para vuestros alumnos, pues podéis poner oculto y pasar el enlace a vuestros alumnos. Yo en este caso quiero que sea público. Así que nada, voy a darle al botón de subir archivos, se me abre una pequeña ventanita desplegable en la que tengo que escoger el vídeo que voy a subir. En este caso yo lo tengo en el escritorio. Voy a buscarlo. Por ejemplo, este mismo, cabecera, tercera temporada, fisquita de matemáticas. Muy bien, lo he pulsado y ya veis que ha cambiado la interfaz. Ahora nos aparece una pequeña, digamos que miniatura, imagen prevista. También tenemos aquí una barra de progreso en la que se estaba subiendo y ahora se está procesando con una barra de tiempo. Dependiendo de si el vídeo es muy grande o muy pequeño, pues tardará más o menos. Y también tenemos aquí algunas, mientras se va subiendo, podemos ir modificando algunas de las características principales del vídeo, o sea, de la información. Por un lado tenemos el título. Yo aquí en lugar de cabecera le voy a poner simplemente tercera temporada de fisquitos. Tercera temporada, le borro esto. Tercera temporada, fisquitos de matemáticas. Le voy a añadir una descripción y le pongo. Esta es la nueva cabecera, ups, cabecera de vídeo para los fisquitos de matemáticas de esta tercera temporada. Punto. No te lo pierdas. Ups, pierdas. Concha. Bien, ya tengo una descripción, tengo un título y es interesante que también añadamos etiquetas, palabras claves, keywords. Al final se trata de palabras separadas por comas que hacen que la gente pueda encontrar nuestros vídeos de forma más fácil. Por ejemplo, para que alguien encuentre este vídeo, pues tendría que poner algo así como palabras claves, matemáticas, matemáticas, fisquito. También lo puedo poner por naturaleza. Puedo poner cabecera de vídeo. Voy a poner también mi nombre, Geray. Y bueno, universidad de la laguna. ¿Vale? Voy a poner estas palabras nada más. Y como veis, son cinco palabras por las cuales si alguien en el buscador de YouTube escribe matemáticas, fisquito, cabecera de vídeo, Geray o universidad de la laguna, cualquiera de estas cinco palabras, pues ya apareceremos en la lista. Otra cosa es que aparezcamos muy arriba en la lista o muy abajo. Eso depende de lo popular que sea nuestro vídeo. También podemos escoger algunas de las miniaturas que ya nos ofrece YouTube. Como veis, aquí hay, pues tres a escoger. Yo voy a escoger, por ejemplo, esta del centro. Que tiene, pues, no sé, me gusta un poquito más. Aunque ya veremos que más adelante podemos añadir nuestra propia miniatura. Aquí, pues, nuevamente puedo volver a cambiar la privacidad. De momento lo voy a dejar en público. Puedo incluso compartir este vídeo en mi red de Google Plus o en Twitter. Y puedo añadir un mensaje para que automáticamente se envíe, al publicar el vídeo, se envíe ese mensaje a mis redes sociales. Y, por último, puedo también añadirlo a una lista de reproducción. Si no tengo, también puedo crear una nueva lista de reproducción. Las listas de reproducciones son interesantes porque aglutinan vídeos con una misma característica. Por ejemplo, yo aquí voy a poner cabeceras de vídeo. Creo una nueva lista y la selecciono ahora. Perfecto. Este vídeo va a estar dentro de la lista de vídeo de reproducción cabeceras de vídeo. Perfecto. Pues ya tengo todo. Ahora simplemente tengo que darle al botón de publicar y ya estará mi vídeo preparado para que todo el mundo pueda verlo en internet. Fíjense, dice, este vídeo es privado. Para compartirlo, cambia su estado a público u oculto. Vale, debe ser que me equivoqué y volví a cambiar la privacidad y lo puse en modo privado. Creí que lo había hecho bien, pero bueno, me pude haber equivocado. Guardar cambios. Y ahora lo que sí vamos a hacer es ir a nuestro canal de YouTube otra vez para ver si está. Vamos aquí a mi canal. Y perfecto. Ya tengo el vídeo subido de forma pública y también tengo el vídeo de forma individual y tengo la lista de reproducción. Se ve así con esta imagen de los tres puntos suspensivos porque todavía no se ha procesado del todo y va a tardar un poquito hasta que aparezca la miniatura, pero es cuestión de tiempo. Como veis, al darle, todavía no lo puedo ver porque se está procesando el vídeo, pero en unos minutitos seguro que voy a poder verlo. He actualizado la página y como veis ya tengo una miniatura de vídeo y en breves instantes se va a cargar el vídeo con la reproducción de... Ahí está. ¿Veis? Ya puede verse el vídeo. Perfecto. Pues esto es todo en cuanto a subir un vídeo y personalizar nuestro canal. Subir vídeos a YouTube es interesante porque además de gratuito tiene un alcance amplísimo. Todo el mundo conoce YouTube y va a YouTube a buscar contenido. Puede que no solo sean vuestros alumnos de clase, sino que también sean personas de cualquier lugar del mundo que les interese aprender aquello que estáis dando en clase. No olvidemos que el activo más importante después de los alumnos de una universidad son sus profesores y el conocimiento que tiene un profesor no tiene por qué quedarse aislado dentro de las cuatro paredes del aula, sino que puede expandirse a todo el mundo, a todo el mundo que quiera y pueda disfrutar de vídeos como los que publicamos en YouTube. Así que nada, espero que esto les haya sido de utilidad y hasta el siguiente vídeo.